Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo, salir contigo, vivir contigo. Bien, tenemos a Asa. Tenemos a Delhi Madrid. Bueno, que baila espectacular, es la verdad. Baila, baila lindo. Dios ha llegado, una profesora de danzas árabes y Delhi Madrid ni corta ni perezosa tomó un taller. Desde que tuvo que cumplir el reto de bailar danzas árabes en el reality, amigos y rivales de Abacilar, la espigada Delhi Madrid quedó fascinada con este baile desde hace unos meses. Mantiene firme la rutina de practicar. Baila, 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 baila. Están estudios para morlos pero elTributo, es el Désitado, pero la familia yusos para siempre los desistentes de la provincia de Arabia. Ingrese con nosotros a sus exigentes clases del seductor baile, del vientre. Intenta porque ya se viene temporada de verano y los talleres también, si la gente no sabe en dónde llevar a sus hijos para las vacaciones, pues qué mejor opción que las niñas, adolescentes, las maduritas también pueden venir aquí al taller de verano de la escuela de danza árabe, Agdao, y nada, ya van a poder bailar así, tan igual como nosotras. Ese baile definitivamente, ¿en cuánto tiempo uno puede llegar a bailar así como está moviendo la cinturita ahorita, Deli? Sí, lo que pasa es que todo es práctica, va a depender cuánto practiques, cuánto te apasionas en la danza. Es cierto, porque yo por ejemplo con Elito me enseñó, creo que en dos clases nada más, dos clases y ya me lancé con una coreografía, en realidad todo depende de uno, ¿no? Usted las panderitas dice que yo puedo hacer un movimiento de panderita y ustedes reaccionan en toca, a ver, a ver, vamos a ver, a ver, en la calle caminamos así. No para, no para, no pasa, caminamos y a ver, ahí está, ya ves. Ahí quédate, ahí quédate. A ver, esto sirve, esto sirve mucho, ¿verdad? Claro, yo te recomiendo que todos los chicos que no puedan meterse a la clase, anden por la calle con su pandereta, no saben. Que pasen por acá afuera de la avenida Catalina y ya están todos listos, hechos. Hechos, ya saben. Perfecto, invitamos a bien entonces. Sí, invitamos a todas las chicas, adolescentes, niñas, a todas las amas de casa si quieren aprender este baile y realmente estar rejas para el verano. Aquí a la Academia Agdao, a los teléfonos 472-0202, Elito y Yovana las van a atender, pero de manera elegantísima. Loco. La panderera. La panderera. Suave, suave. Paso hoy, usted viene a mi danza. Sigue, 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 se sigue moviendo, se sigue moviendo. Oye, este, ahí Bruno Bernal también, ay, eh quería, ¿no? Ya, quería ponerse la, quería ponerse el show, quería ponerse la, ya que le toque la pandanita y sigue, 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 sigue. Miren, tenemos una foto donde sale Dele Madrid, pero qué pequeñita, pero ahí está, ahí está. Está él en Madrid rodeada de sendas guapas mujeres Estaban en el Club Árabe Me parece recibiendo el Año Nuevo Ya había dicho que iba a recibir ese Año Nuevo Toda regia producida, ahí está Y también estuvo, según el diario Ojo Estuvo Gisela Valcárcel también en la misma fiesta Miren ustedes Ahí está con su sombrerito Con sus coctelicos Y rodeada de amistades recibiendo el 2010 Su hija Ethel con su... Con Fernando, su nuero Ahí está, ¿viste? Su yerno, perdón, su yerno Yo no sé esas cosas, pues yo no sé esas cosas Mira qué bonita, ¿verdad? Y ahí está a Deli Posando, ¿sí? El brazo, regia es la Deli, una regia